Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Hoy es 15 de enero y vamos a cambiar un poquito el sentido de la marcha para que no os aburráis y os acostumbréis siempre a lo mismo. Acompáñame hasta el final del vídeo porque hay muchas cosas que contar, hay muchos avances en Santiago Bernabéu, así que ya sabes, quédate hasta el final del vídeo, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones que arrancamos ya el paseo, en este caso por el fondo sur. Parece ser que finalmente, por fin hoy, se va a proceder con la retirada de ese cubo amarillo y el carretón en la parte superior de la cercha del fondo sur, en su encuentro con la megacercha número 4. Creo que vamos a verlo mucho mejor cuando pasemos por Paseo de la Castellana, así que ahora vamos a seguir avanzando por el fondo sur, en dirección a la Plaza de los Sagrados Corazones, pero antes me subo aquí en un bolardillo, mirad cómo estoy, porque quiero sacar un plano ahí que están trabajando con la plataforma elevadora en el interior de esos, vaya, además el autobús, de esos núcleos de escaleras como os estaba contando. En la parte superior donde antes estaba la torre de Apeo, podemos ver cómo siguen desarrollándose los trabajos en esos andamios que van creciendo en la zona que antes ocupaban los cubos, y si giramos la mirada vemos cómo vamos perdiendo de vista. El cubo amarillo, el carretón, conectado con la grúa. A ver si luego cuando pasemos por Castellana podemos ver la maniobra de descenso. Nos paramos ya frente a la fachada del fondo sur para contemplarla en su inmensidad. Poquito a poco vemos cómo se va transformando. Tenemos movimiento con las plataformas elevadoras en esa zona y en esta otra que os mencionaba anteriormente. Desde aquí, en lo alto de la torre A, vemos cómo ya han enrasado todo ese tramo superior. Están llegando ya al final después de haber alisado toda esa parte donde estaba antes la visera de la torre. Llegamos a esta zona de la entrada y salida de camiones. Observamos la parte superior de la torre A. Ayer ya vimos cómo estaban trabajando. Dejar pulidas todas esas secciones donde conectaban la pieza amarilla auxiliar que se utilizó para elizar de esta estructura. Ya vemos las uniones completamente soldadas. Y aquí dentro de muy poquito empezaremos a ver una transformación idéntica a la que vais a ver en tan solo unos minutos sobre la torre D, que es realmente espectacular. Si no habéis visto el avance del vídeo de hoy, os lo recomiendo. Y si no, esperad unos minutillos. Durante los últimos días ahí a los pies de la torre A, estábamos siguiendo la evolución de unas piezas blancas que ya han desaparecido, ¿eh? Y eran unas vigas bastante grandes. Y ya las empezamos a ver en esa zona. Lo que pasa es que los andamios nos lo ponen bastante, bastante complicado. Ahí lo podéis ver. Estaría bien si alguna de las comunidades frontales a la torre A me dejasen subir a sacar un planito de esta torre. Y por ahí atrás ya tenemos otra también. Fijaos ahí justo donde está la sección cuadrada. Encima de ella hay una viga allá que se mete hacia el interior del estadio. Y queda oculta por la parte superior de la torre A. Aquí se ve mucho mejor. Y es que poquito a poco esta parte del estadio va transformándose. Y debo pediros perdón porque ayer, abrumado por la cantidad de cambios que está habiendo en el estadio, no fui capaz de ver esta enorme pieza gris que va a servir para la ampliación del graderío en el lateral este. De verdad está habiendo muchísimos cambios en esta última semana. Y es que de verdad que ves cambios por tantas partes que ya no te sorprende todo lo que hay nuevo. Dejamos atrás la sombría calle del fondo sur, la avenida Concha Espina. Vamos a asomarnos a la plaza de los Sagrados Corazones. Y ponemos rumbo al Torre Onde. Porque por allí ya veis asomar por detrás esa grúa blanca. Y ya os anuncio que hay cambios, hay novedades. Madre mía, Eduardo, ¿cómo se te pueden pasar estas enormes piezas? La verdad es que no me lo explico, porque pequeña no es. Desde aquí sacamos un plano al último tramo hormigonado de la pantalla de hormigón. A partir de ahí ya lo próximo que veremos serán piezas metálicas a partir de la pantalla hacia los laterales y de la pantalla hacia la parte superior. De hecho, fijaos ahí cómo cambia la longitud de la pantalla en el último tramo. En el plano general de la plaza de los Sagrados Corazones, ayer teníamos muchísimos pales de ladrillos que habían descargado en esta zona. Y ya se los han llevado al interior del estadio para seguir creando esos muros, esas fábricas de ladrillos interiores. Y más novedades, sigue transformándose el lateral este del estadio. Ahí vemos el izado de un nuevo trabo de escaleras. Ya nos sorprende, pero vamos a hacerle seguimiento. Y en esta zona, en el torreón este, echamos un vistazo rapidito a los siguientes niveles en los que se están colocando los paneles de las barandillas en esos descansillos, en esos balcones. Ya está la parte superior de ese tramo de edificio hormigonada, porque ahí están para arriba y para abajo, moviendo esa plataforma elevadora. Y se desplazan muy bien por toda la zona. De hecho, vamos a subir ahí arriba. Siguen teniendo ese tramo de escaleras ahí volando. Y yo creo que ese tramo va a ir a esta zona de aquí, porque siempre hemos comentado que todos los tramos de escaleras que se van instalando contiguos a la pantalla de hormigón han ido más lentos, porque la velocidad de instalación en esta zona le iba marcando la plataforma auxiliar que utilizaban para hormigonar y colocar las armaduras. Y de esa manera poder maniobrar mejor. Así que ya se ha despejado y a instalar un nuevo tramo de escaleras y completar esa zona. Y por cierto, más piezas rojas enormes. Ahí tenemos en el conmilenario. Bueno, por la forma, podría ser más bien un destructor imperial. Esto para los seguidores de Star Wars. Pues nada, ahí tenemos una nueva pieza roja enorme. Ahora a ver si consigo cruzar. Y la vemos de costado porque es bastante curiosa su geometría y también el tamaño que tiene. Ahí la tenemos, surcando los cielos de Madrid. Pues nada, no nos podemos quejar de actividad en el día de hoy. Escaleras ahí arriba. Otra nueva pieza avanzando hacia el interior del edificio del lateral este. Y vemos muchísimos preparativos en la parte alta del Torreón. Este es el del fondo sur. Y os aseguro que vais a alucinar con el estado que presenta el del fondo norte. Justo, escaleras abajo en la zona de la pantalla. Ahí tienen que ir dos tramos de escaleras nuevos y un descansillo. Y ahora ya van a empezar a guiar esta pieza. Ahí podéis ver cómo ha cogido ese operario ahí abajo la guía. Y a trabajar para orientarla. Os dejo este planito general de la fachada del lateral este. Y continuamos avanzando en nuestro recorrido exterior del estadio. Otro plano de la pantalla de hormigón. Ahora no tenemos operario en la zona, pero presenta muy buen aspecto. Ella tiene esas placas de hormigón que quedan embebidas. Esas placas de acero, perdón. Que quedan embebidas en el hormigón. Y tiene muchísima densidad de armaduras. Así que estimo que muy pronto veremos ese tramo cubierto de los paneles de encofrado. Y esta es la pieza gris que comentaba antes, que se me pasó ayer comentar su instalación. Ahí la podéis ver desde otro punto de vista. Para analizar su geometría. Tenemos ahí a ese operario guiando la instalación del nuevo tramo de escaleras. Tienen buena mano los gruistas, ¿eh? Tienen muy, muy buen ojo, ¿eh? Porque ahí hay que apuntar bien para meterla entre el pilar y la pantalla de hormigón. Bueno, y esta pieza de aquí pues también, mira, la van a orientar. Va a ir desde esta viga horizontal que tenemos frontal en la pantalla hacia el soporte que tenemos ahí detrás. Hacia esa conexión yo creo que va a ir la pieza. Y mirad las novedades de hoy porque están instalando otra enorme tubular que parte desde la fachada exterior del torreón del fondo norte. Y ahora cuando me ponga a esa altura creo que vamos a ver importantes novedades. Pues están retomando los trabajos en esta zona de los soportes para los paneles de barandillas. Alejo la mirada, disfrutad un poquito de la zona de arriba a la derecha en la parte alta de la torre D. Ahora nos centraremos más en detalle pero vamos girando y echamos la vista atrás para ver cómo ha cambiado toda esta zona del edificio del lateral este. Le prestamos especial atención a la maniobra de Alcople de esa nueva viga. Ahí lo podéis ver, ¿eh? El ritmo de estos días en la obra es frenético, es alucinante, ¿eh? Hay mucho ruido en distintas zonas de las galerías interiores del estadio. Y eso nos indica que hay muchísimos trabajos realizándose simultáneamente que tampoco vemos desde la calle. Pero bueno, lo que vemos desde la calle es simplemente espectacular. Mirad, ahí dentro siguen realizando, están quitando los paneles de encofrado de una nueva prolongación de la costilla de hormigón. Y vamos a subir la mirada para ver cómo se ha cambiado, cómo ha modificado. Bueno, 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 bueno. Esto es espectacular, ¿eh? Esperad un segundo porque aquí siguen llegando trailers con más piezas, más paneles para la parte superior de la cubierta. También para los forjados de los distintos pisos. ¿Cómo se está poniendo esto, amigos? Muy, muy divertido. Pues mirad cómo ahí atrás han colocado esa tubular, que esa ya lleva varios días instalada. Esta mañana hemos amanecido con esta, que es la última. También han colocado la pieza que tira de ella desde esa parte de la pieza blanca que hay en lo alto del torreón. Pero es que también tenemos nuevos asientos azules que llegan al estadio. Dios mío, esto es un no parado. Os decía que tenemos esas tubulares de menor tamaño que parten ya de las uniones de la pieza esta tan característica que instalaron en la parte alta de la torre D. Vamos a cambiar aquí de posición para verlo desde otro punto de vista. Y es que viendo las direcciones que toman las tubulares y las distintas piezas, vamos a alucinar con las piezas de acero, o las aleaciones que sean, que faltan por ver aparecer en esta parte superior de la torre. Va a ser un espectáculo. Vamos a subirnos al colegio para verlo mucho mejor y más en detalle. Mirad ahí un plano que bien se ve. En la unión de estas piezas irá otra conexión con esas vigas tubulares, pero por arriba irá un cordón que conectará en esa sección cuadrada de ahí. Y si os alejo el zoom, vais a ser conscientes de lo enorme que va a ser esa pieza. Va a ser muy similar a la que hay en la parte superior de los torreones. Y desde aquella unión un poquito más alejada irá otra pieza también hasta la conexión trasera, que si me muevo un poquito lo podremos ver ahí, también de sección cuadrada, que nos está tapando esa primera tubular en el plano. Esta parte de aquí para los ingenieros de estructuras y los que nos gustan las estructuras metálicas, en los próximos días va a ser muy divertido de ver cómo empezamos aquí a ver la estructura retorcerse, girar, para ir dando la curva al estadio en esta zona de Rafael Salgado y Padre Damián, ese cruce. Están ahí apretando todos los tornillos de esa unión. Y no sé cuándo, pero muy pronto tendrían que empezar a enrasar la parte superior de la torre D del mismo modo que han hecho con la torre A en el fondo sur. Y bueno, alejamos la mirada porque aquí sigue habiendo nuevas novedades. Ya han retirado el último de los cubos, esas últimas estructuras que partían de la cubierta del fondo norte apoyaban sobre la torre Dapé y que ya descansan a los pies del estadio. Ahí lo tenéis. Voy a mover un poquito, a ver si salgamos una mejor imagen. Ahí tienen las cadenas, vemos los restos de los cortes con el soplete. Y dentro de muy poquito, posiblemente entre hoy y mañana, veamos si hay equipos con sopletes desmenuzándolo en piezas más pequeñas para poder llevárselo a la chatarrería. Bueno, este es el vistazo general que tenemos del esquinazo del fondo norte, torre D. Vamos a recuperar nuestro paseo tras ver todas las piezas que haya copiado en esta zona del fondo norte. Y quédate conmigo que hay más cosas que ver en la zona de Castellana. Venga, vamos a por ello. Cuando vamos en esta zona del fondo norte, con los trabajos en la parte superior de la torre, vemos muchísimas hormigoneras por aquí porque están vertiendo el hormigón en la bomba de hormigonado y lo proyectan a la zona de la grada del lateral este y fondo norte y del túnel logístico. Vemos todas las piezas que se van amontonando aquí en el contorno, en el perímetro de la obra. Y por supuesto nos fijamos en estas piezas blancas. Este cubo que ya descansa en el suelo de Rafael Salgado, que en los próximos días veremos desaparecer en fragmentos mucho más pequeños. Antes estaba reposando ahí arriba sobre la torre de Apeo y tanto esta torre de Apeo como esa de ahí al fondo se van a retirar y se van a trasladar hacia las bases que se han construido más cercanas a la torre C para ayudar a la conformación de la Viga Museo. En esos córners también va a ocurrir lo mismo, como ya habíamos visto, en la zona del fondo sur junto a la torre B. El plano general de la fachada norte del estadio iba a decir que no podía más con los paneles de escalera acopiados aquí a la puerta del estadio. Llevan ya varios días, pero amigos y amigas ya han comenzado a instalar los primeros tramos. Ahí arriba lo podemos ver, primeros tramos instalados. En la parte de abajo, en ese escansillo, tenemos los siguientes que se van a instalar. Así que estamos de enhorabuena. Dentro de muy poco empezaremos a ver tomar forma a toda esta zona de los núcleos de escaleras del fondo norte. Hay bastante movimiento con las plataformas elevadoras, muchos paneles acopiados en sus respectivos descansillos, como ese que veíamos antes o este otro. Así que poquito a poco el Bernabéu va tomando forma. Y esto nos hemos aburrido verlo durante las últimas semanas. Hemos dejado hacerle seguimiento prácticamente, pero bueno, ya hay bastantes apoyos de las costillas de hormigón finalizados. Aquí ya solo falta el molde y en esta plataforma elevadora están a punto de colocar el molde para hormigonar ese tramo que falta. En cuanto retiren la torre de apeo, vamos a ver crecer unas estructuras y va a ser casi inmediato que van a conectar esa pieza que veis por ahí atrás con esta de aquí, que tiene forma de martillo, y con esta otra de aquí. Os voy a enseñar las piezas, porque las tienen aquí abajo. Estas son las piezas, luego os las mostraré desde otro punto de vista cuando voy a acceder al tour. Estas piezas van a ir ahí arriba. Y ahí tenemos ya las slingas colocadas y la abrazadera en ese mini cordón para descargarlo ya del transporte especial, del trailer. Os comenté en el vídeo de ayer y lo voy a mostrar luego cuando grabe las piezas que hay aquí en la zona del fondo norte, que van a ir instaladas en esas plaquitas cuadradas que veis ahí. Vamos a ver si lo seguimos, son 10 uniones que coinciden con las que tienen las piezas que han llegado a esta zona del fondo norte, a los pies de la torre C. Pues nada amigos, decimos adiós al fondo norte y vamos a ver todas las novedades que nos encontramos en el lateral oeste de Castellana y después nos metemos al interior del estadio. Este plano general y aprovechando la sombra que proyecta la grúa para que no nos quedemos ciegos, voy a hacer un zoom desde aquí para que veáis como tienen ahí cogida esa enorme pieza que va a formar parte superior de la viga museo. Va a ir instalada ahí arriba a continuación de esta zona de aquí y si veis abajo los apoyos amarillos todavía faltan por colgar dos enormes tubulares que os mostraré luego desde la torre C cuando acceda al tour. Desde esta zona vemos ligeramente las piezas que hay en esta zona, luego cuando vaya a entrar ya os lo he dicho, os lo mostraré para que lo veáis bien, pero aquí se puede ver muy bien esas conexiones que os contaba que son 10. Si paráis la imagen las podéis contar fácilmente, son 10 hasta el final. Y ahí al fondo otro plano de la pieza conectada a la grúa ya con las lingas bastante tensas y enseguida veremos cómo se va el camión y eso lo depositarán sobre los apoyos amarillos que hay detrás y lo utilizarán para poder colocar las pletinas que tienen que conectarlo con las futuras vigas tubulares que vayan instaladas en la zona. Otro detalle del que me he dado cuenta, hasta estos días hemos estado viviendo ahí arriba las pletinas que conectan con la parte inferior del cordón, ya no están así que ya las han venido de girar, ya están conectándolas, cosa que no ocurre en esta otra pirámide con estas de aquí, que todavía siguen asomando y las seguimos viendo desde el Paseo de la Castellana. Desde esta zona de Castellana vamos a sacar imágenes interesantes de analizar. Allá atrás podemos ver ese soporte amarillo del que os hablaba, esos dos soportes. Aquí abajo vemos también otros soportes de estos que se utilizan para recepcionar las vigas tubulares. Ahí vemos ya conformados también, justo donde están pasando ese operario y el otro que está con la cámara, vemos unos cubos, una especie de cubos de pletinas, que imagino que serán para las conexiones de esta enorme pieza a ambos extremos. Y ahí si subo la imagen podemos ver a los operarios trabajando en la zona de la abrazadera ya conectada y me parece ver que están introduciendo material en el interior. Así se encuentra actualmente en la zona y aquí podemos ver la gran cantidad de restos de barandillas y estructuras que soportaban los antiguos focos de la cubierta del lateral oeste. De poquito a poco están siendo desinstalados y despiezados. Y aquí tenemos amigos la otra actuación espectacular en el día de hoy. Lo comentábamos al inicio del vídeo, la retirada del cubo, el carretón y las estructuras auxiliares que han estado presentes en el izado y traslación de las cerchas y la estructura de la cubierta del lateral oeste. Esta es ya el último punto de estructuras que falta por retirar en la cubierta del estadio. Ahí podéis ver por detrás como hay pletinas que están ya aflojadas. Se han quitado pequeñas vigas amarillas de la parte superior. Lo veis ahí a la derecha de la cesta, como se ven las uniones. Pero bueno amigos, esto es lo que queda por ver durante el día de hoy. Muchísimas actuaciones en distintos puntos del estadio y ahora vamos a ver en el interior cómo van los avances en las gradas. Quédate que siguen quedando muchas cosas por ver y analizar. Vamos a asomarnos por aquí a ver las piezas que como ya os comenté en el vídeo de ayer van en la parte superior de la cubierta en el lateral de la cercha del fondo norte en esas conexiones que veis ahí a lo largo de todo, 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 todo el córner. Y aquí, aunque ya lo hayamos visto antes, tienen acopiadas las piezas que van a servir para completar esa parte del mirador 360 grados en el fondo norte, una vez retiren la torre de Apeo porque va en esas conexiones que veis ahí. Y ojito aquí que podemos ver, aparte de todo, con un muchísimo mejor detalle de las piezas, con esas conexiones. Aquí ayer había muchísimas piezas acopiadas y las han estado distribuyendo. Incluso no descarto que hayan izado alguna de ellas. Y esto, ya lo hemos estado viendo hace nada. A puntito de izarse. Están ahí trabajando en la colocación de las eslingas y las abrazaderas. Bueno, debo corregir que antes nos estaba diciendo que estaba para ser izada. Yo creo que todavía lo único que están haciendo ahora es instalarle esas pletinas, que efectivamente se habían paralizado. Pero ahora lo que van a centrar es en descargarla del tráiler. Y mirad ahí al fondo los tramos de focos de la antigua iluminación, con la pasadena de servicio correspondiente, ya desinstalados y bajados al suelo de Castellana. Y queridos amigos, tras haber dado ya la vuelta completa al exterior del estadio, accedemos al interior. Hace un día muy, muy frío en Madrid. Así que ya sabes, elige alguno de los asientos que quedan libres en el Tour. Hoy hay bastantes asientos ocupados. Mira izquierda, mira derecha, mira hacia abajo. Dale al botón de me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Y vamos con todos los cambios que se están produciendo en el interior del Bernabéu. Eso sí, antes de comenzar, le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Iker Cabrera. Aquí estás, amigo. Muchísimas gracias por el apoyo que me das y por participar tanto en los directos. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos, presentado por el mismísimo Florentino Pérez, botoncito aquí abajo de unirse y me estarás ayudando a seguir mejorando. Venga, hazte miembro premium. Vamos ya con todos los cambios que se están produciendo. Vamos a la zona del fondo sur. Una distracción de tierras del interior del hipogeo, detenida momentáneamente. Ahí puedes ver una pequeña damper, la excavadora, con la pala apoyada en la zona. El operario esperando mis instrucciones. En esa abertura en la grada del fondo sur. Vamos recorriendo el graderío, la zona de trabajos, donde vemos las cintas transportadas ahí atrás. Nuevos listones amarillos acopiados en la zona. Y si alejamos un poquito la mirada, nos acercamos a ese córner sureste en el que se sigue avanzando poquito a poco en la conformación del graderío de tribuna. Allá podemos ver cómo está prácticamente ejecutado ese sector de grada baja y grada alta justo en el córner. Estos últimos días vamos a prestar especial atención a la zona del lateral oeste porque hay bastantes movimientos en lo que se refiere a la introducción de nuevos materiales. Podemos ver ahí nuevos listones. Ahora ya empiezo a dudar si esos listones van para introducirlos o los están sacando del interior del hipogeo. Sigue quedando muchísimas armaduras en la zona pendientes de ser introducidas. Fijaros que está haciendo frío en Madrid estas noches. La verdad es que ahora no sé por dónde iba porque me ha parado una pareja que han venido desde Pontevedra a ver las obras. Y nada, si estáis viendo este vídeo, que imagino que sí, nada, un saludo. No han querido aparecer, pero estaban realmente emocionados con ver el estadio en directo. Y ya sabéis que siempre os lo digo, que tenéis que venir a ver las obras porque es realmente impresionante cómo está el estadio. Pues vamos a fijarnos ahora en todos los trabajos que se están produciendo en esta zona del fondo norte. Con el lateral este vemos cómo se sigue avanzando en el hormigonado de las gradas, de este quesito que falta por ejecutar en el fondo norte. La zona más pegada al murete del próximo túnel de accesos será un pasillo de acceso al sector. Y podemos observar toda esa zona como está apuntalada con esos listones para poder hormigonar próximamente, en los próximos días, el siguiente murete que conformará ese túnel de acceso. Vamos a hacer un zoom también a la parte de la derecha, ese nuevo sector que ya está completamente hormigonado. Ahí lo podéis ver, ahí tenemos ese hueco que dejan los listones de madera que serán pasillos para acceder al sector. Y ahora se están centrando sobre todo, si seguimos esa bomba de hormigonado, en culminar, en hormigonar, el tramo superior del túnel logístico, en su cierre. Justo en esa zona donde se encuentra la grada del fondo norte y el lateral este, veremos dentro de muy poquito también, empezar a ver hormigon saliendo de esa tubería para completar toda esta zona una vez que loquen todos los paneles de encofrado. Y en la parte trasera, voy a haceros un zoom ahora también a la zona de tribuna, podemos ver cómo ahora ya más lentamente con el paso de los días empiezan a cubrirse todos esos huecos que había en la grada, con esos tablones de madera, y una vez esté completada toda esa zona, empezarán a aparecer las armaduras para conformar la grada de tribuna y cerrar esa parte del estadio que tanta guerra ha dado y que tanta lata ha dado y que por fin vamos a poder volver a ver aficionados madridistas en esos asientos. En la grada del fondo norte, esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, ya hemos visto cómo estos días han ido apareciendo esos andamios y ya se están replicando los mismos en la zona del fondo sur, aunque todavía con menor presencia. Ya lo habéis visto en el exterior, ya está retirado esa estructura que conectaba con la torre de Apeo en la cubierta del fondo norte y ahí vemos los andamios que van creciendo en la zona, que van conformándose porque dentro de muy poco habrá que completar toda esa zona del mirador, tanto en esta zona más cercana a la torre de Apeo como el otro extremo que hemos visto. Por cierto, ya han retirado también esas lonas blancas protectoras que había sobre los asientos. Ya sabéis que lo cortan con sopletes y para no romper los asientos, para no deteriorarlos, colocan esas lonas. Y tenemos novedades en la cubierta, amigos, porque si echamos un vistazo hasta esa zona, están conectando ya la cercha número dos con la lujera del fondo norte. Ahí lo podéis ver, esas piezas que poquito a poco van a ir transformando toda esta zona del estadio. Muy atentos durante la próxima semana porque aquí se van a producir cambios, ¿eh? En vista de las piezas que hemos visto antes y durante los últimos días acopiadas en la zona de materiales del fondo norte, en Rafael Salgado. Pues ya tenemos respuesta. Los listones amarillos que veíamos antes ahí son para meterlos dentro del hipogeo porque los están depositando en esa zona. Ahí lo podéis ver. Y nada más, amigos, como habéis podido ver, vídeo muy completito. La hora está muy activa en la última semana. Espero que os haya gustado. Si ha sido así y creéis que lo merezco, dale me gusta. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa las notificaciones que este fin de semana vamos a estar muy entretenidos con las horas del Bernabéu. Y con la actualidad del Real Madrid. Ha sido un placer, amigos. Nos vemos en próximos vídeos indirectos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.